La Sala Constitucional no admite el pedido de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, para ampliar la medida cautelar en los procesos abiertos por la Junta Nacional de Justicia, aduciendo que por error no estaba dirigido a dicha sala. Además, admitió el pedido de la Junta Nacional para considerar los graves hechos en torno a Benavides.